estamos muerto a ver si hay alguien por aquí muerto como pueden ver chicos nos encontramos de regreso estamos nada más y nada menos que jugando en mirar partidita en mirar empezando justamente ahora mismo está empezando la partida me acaban de asesinar muy fuertemente y bueno chicos quiero disculparme por no haber estado haciendo directo estos últimos días la verdad es que he estado bastante ocupado con unas cosas que estoy trabajando principalmente cosas del internet llevo unos 45 días que el internet no sube de 0.05 megas o sea nada prácticamente no podía ni abrir el email ni nada así que he estado trabajando un poquito en mejorar arreglar todo eso me puse en contacto con una compañía de internet que era la original que yo tenía fueron muy buenos conmigo y me dijeron que ya habían empezado las tareas en mi área después de 10 meses sin internet gracias al huracán se pusieron en contacto conmigo me dieron mira asómate por la ventana y vas a ver gente trabajando y yo y si estaban trabajando en la calle estaban trabajando un poquito más lejos de donde yo estaba claro estaba porque no iban a estar trabajando muy cerca pero ya están cambiando todo lo que sería la cablería de mi casa de toda la calle así que yo espero que para allá la semana que viene al menos tener un internet decente lo suficiente como para poder defenderme y poder empezar a subir ya videitos y todo eso así que nada yo espero que se nos dé y ya podemos volver a subir directo y todo eso si no pues voy a intentar hacer directo el sábado eso estarán viendo el viernes estoy grabando a las dos de la mañana del viernes y que es temprano este así que nada lo verán en unas horitas así que tengo que editar esto rapidito y subirlo para que esté a tiempo porque si no no va a estar a tiempo y lo que quiero es que esté a tiempo no lo que quiero es que lo puedan ver sin problema alguno dónde está el tipo a ver a ver si se la pego me la pega maldita sea a ver si me pongo un sniper o algo quizás no un sniper pero quizás un la fal con una mira más potente no tengo nada más de miras quizás no sea el arma más indicada o quizás una carabina y con una dmr la victor es la dragon uf o la sks voy a intentar con la sks un poco a ver a ver qué tal no ahí 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 llegó el lag otra vez chicos bienvenidos a mi planeta el planeta del lag y la mierda el planeta del lag y de odiar esto por el resto de la existencia humana ahí estamos muerto a ver si alguien por aquí muerto otro más buena la doble sí señor sks sks está reventando no quiero decirlo mucho porque por la mala suerte pero oye que hacía tiempo que no jugaba con la sks y que revienta revienta bastante así que vamos a ver los precios salditos a luis pelos y salditos a todos los suscriptores que están por ahí gael guerrillo está todo el mundo por ahí jugando así que me alegra ver suscriptores jugando las partidas y me alegra que puedan ver las partidas luego en youtube y decir yo a jugué el recuerdo a todos los que no están aquí suscritos al canal que lo pueden hacer y me pueden enviar solicitud yo me loco 26 a roblox y yo con mucho gusto se las acepto y así podemos jugar una que otra partidita junto que les parece chicos a ver dónde está disparando ok quedado tengo alguien por detrás cambio de ventana buena algo por acá no importa no importa guerrillo mataste con la escopeta sé que te la pusiste de maldad que sabes que la odio pero bueno no hay problema porque te estoy calentando la cabeza con la otra arma así que no no hay problema men no hay ningún problema a ver monta los enemigos ahí está uno menos acabo de marcar los otros dos que son los más peligrosos ya estamos quietecito nos cubrimos ahí estamos me mata con la musitna gun pero bueno 18-6 no está mal estamos calentando un poquito todo buena nos copes es bueno bueno la práctica de los nos copes es muy importante obviamente si tuviese una mejor posición podría pillar a esta gente que está aquí mira esta gente a ver ¿cómo? ¿aló? ok eso es lag porque yo no estaba ahí yo estaba escondido detrás de la pared pero bueno si tú lo dices yo te creo y donde está la gente la demás gente de mi equipo parece que estaba jugando hacerse un survivor en minecraft o algo así porque siempre es poneo con los mismos tres y nadie más está disponible nunca así que supongo que no están jugando de hecho voy a verificar exactamente no están jugando solo contra el mundo prácticamente pero bueno tema más bueno pero cuando le da la gana sinceramente la mayoría de las veces pasa esto que ahora mismo está pasando ¿quién me está disparando? qué mierda qué mierda a ver 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 seguimos por aquí epa enemigo me está apuntando no marcamos 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 y seguimos marcando hasta hasta el cansancio vamos a marcar enemigos por aquí mira está mirando no me mires más como en serio qué mapa de camperos dios mío estoy saliendo con el brian siempre este siempre está jugando estoy saliendo con él porque por la mayoría de las veces en que juego él es el que está saliendo pero vamos a intentar salir con david a ver si o con otra persona más a ver si hay alguien más que esté un poco avanzando esto y señor vamos allá no ok todo tranquilo al parecer este mapa es bien raro que la gente la gente normalmente se pone sniper y campea lo cual no está mal me refiero a que no 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 un poquito de tibag ahí bien bien calentón bien calentón sí señor sí señor vamos allá por aquí subimos por acá a ver a ver a ver a ver a ver a ver en serio perdemos pero lol si nos está dando yo me hizo focus a ver a ver a ver a ver muy buena partida una victoria una derrota un poco sosa pero bueno quería subir la partida para mostrarles un poquito eso vamos a abrir una cajita que por cierto alguien me dijo que abriera una caja específica que me daba un loot no sé cuál era creo que era la fauna puede ser que me daba una probabilidad de cuchillo o algo así no lo sé así es verdad si es que si es que carga esto antes de que acabe el planeta tierra aló si buenas pues no hay llave no hay cofre para hoy chicos fíjense lo que les digo pues nada chicos de verdad espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó les pones dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 chau